Polo, el Polo Quinteros, bonita habilitación destapado aparece por aquella banda Darío Conca, Darío jugando con Pancho Arrué, el centro de Arrué, el cabezazo y el gol ¡Gol! De Universidad Católica, en los 20 minutos del segundo tiempo aparece Luis Ignacio Quinteros La apertura de la cuenta aquí en la octava región, Católica logra el récord del Tati Y Católica nota, Católica va ganando, cero para los penquistas, uno para los cruzados Y por fin Luis Ignacio Quinteros se puede congraciar con las mallas desde que llegó a Católica Le inicia el Polo Quinteros que abrió para Darío Conca, este con Arrué, la sociedad perfecta Y lo deja encabecear, pero con una tranquilidad, con una pasividad Los centrales de la Universidad de Concepción se miran como el Nacho Quintero solo tranquilo se eleva Mete el sentazo en forma correcta y establece el 1-0 El creador, el que origina esta jugada, es el Polo Quinteros que abre hacia la izquierda Conca maniobra con Arrué, este levanta la cabeza Ve al Nacho Quinteros que por fin anota uno en su vital